Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Información importante para la gente de San Antonio Este y El Cóndor. Edersa informa a los usuarios de esa zona, repito, San Antonio Este y El Cóndor, que durante la mañana de este martes los equipos operativos de Edersa concretarán diferentes obras eléctricas para mejorar la calidad, previsibilidad y seguridad del servicio. En el caso de San Antonio Este será de 8 a 10, habrá mantenimiento de subestaciones transformadoras, tareas que demandarán un corte programado de energía en el cuadrante comprendido por las calles Prefectura Naval Argentina, Luis Piedra Buena, Primeros Pobladores y 11 de Octubre. Para el caso del Cóndor se desarrollarán impostergables tareas de mantenimiento en instalaciones eléctricas de media tensión, lo que requerirá de 8 a 10 también un corte programado en el sector delimitado por las calles Número 100, Número 65, Massini y Número 59. También en el sector desde la calle 59 hacia la zona del Faro, Camping de UPCN, Zona Casino, Costera, debajo del Faro, entre otros lugares. Por estos motivos se recuerda a los vecinos que el corte es por tareas que hay que realizarlas de manera inexorable, por eso se ha programado este corte de dos horas para la zona de San Antonio Este, en los lugares que mencioné, y para el balneario El Cóndor, aquí en nuestra región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!